Bienvenidos a Cinema Club, yo soy Chris Stonehead. En el video de hoy recopilaremos los mejores easter eggs, referencias y cameos de Glass, la película que culmina la trilogía de superhéroes de M. Night Shyamalan. ¡Comenzamos! Además de convertirse en el vigilante conocido como el Sentinela, David Dunn ha puesto un negocio de seguridad en el hogar, siguiendo con la idea que vimos en El Protegido de que nació para proteger de alguna manera a los demás. Precisamente en El Negocio de David realiza su esperado cameo el director M. Night Shyamalan. Él está buscando un equipo de seguridad para su departamento, ya que a una vecina de su edificio la mataron. Esto es una referencia a Split y a la muerte de la doctora Fletcher en manos de la bestia. Después Shyamalan reconoce a David del estadio, una referencia directa a su encuentro en El Protegido, confirmando que los cameos de Shyamalan en esta trilogía son de un mismo personaje. También menciona que en ese entonces andaba por malos pasos, ya que en la visión lo vemos traficando drogas en el baño. De hecho, toda esta secuencia la analizamos en un video, podrás encontrar el enlace en pantalla. Y de hecho, esta escena de Glass confirma nuestra teoría. David utiliza un micrófono en su capa para comunicarse con su hijo. Esto es súper clásico de los cómics. También fue usado por Shyamalan en la película After Earth, aunque ni Will Smith quiere ver esa película. En El Protegido, Shyamalan utilizó varias tomas invertidas para representar confusión o miedo. Esto, por supuesto, se vuelve a utilizar en varias ocasiones en Glass. Algo genial y muy típico de las viñetas de un cómic es que oficialmente la bestia tiene un movimiento característico, el abrazo de oso, el cual usó con la doctora Fletcher en fragmentado y en Glass contra David y también contra uno de los guardias. Algo digno de mención es que el concepto del vidrio está presente a lo largo de toda la película. Todos los personajes tienen por lo menos un momento con vidrio roto, además de varias tomas en las que vemos a los personajes a través de cristales o reflejos. Quedé absolutamente maravillado con el uso de las escenas eliminadas de Unbreakable a modo de flashback. Simplemente brillante utilizar escenas filmadas en los noventas y hacerlas encajar también con la historia. Por cierto, por fin podemos ver el momento en el que David se ahoga en su escuela, algo que descubrimos en Unbreakable. Casey aún usa la chamarra del zoológico de Filadelfia, la cual le dio un empleado del zoológico al rescatarla al final de Split. Supongo que la usa como recordatorio de que logró salir viva de esa situación. El actor Bustin Christopher, quien interpretó al chico de la tienda de cómics en Unbreakable, regresa en esta película para volver a interpretar al dueño de la tienda de cómics, quien le dice a Joseph que será mejor que no sea uno de esos pervertidos de Hello Kitty, esto recreando su escena en El Protegido. Por cierto, en la tienda de cómics podemos ver un montón de títulos, tanto de DC como de Marvel, además de todos los cómics que se crearon solo para la película. Se puede ver la serie de Batman de los 60s y un montón de Funko Pops, un guiño bastante bueno considerando que Split ya tiene sus propios Funko Pops. Casey menciona que Superman al inicio no volaba. Esto es cierto, no sería hasta la década de los 40s cuando dejaría de saltar muy muy alto para volar. En la revista que anuncia la inauguración de la Torre de Osaka se lee la frase True Marvel, una auténtica maravilla. La tipografía sin duda es un guiño a Marvel Comics. La bestia señala que además de luchar por los maltrechos, él tiene la misión de proteger a Kevin, algo que había mencionado la doctora Fletcher en Fragmentado. La doctora Staple pertenece a la Sociedad del Trébol Negro y nos menciona que son neutrales, silencian tanto a héroes como a villanos, pues el apellido Staple traducido en español es Grappa. Las grapas las encontramos justo en el medio de los cómics, además de que junta las páginas, al igual que la doctora junta a los protagonistas. Por cierto, le dediqué todo un video a esta organización, por si quieren saber más al respecto. También menciona que cada vez que se manifiesta un super, también emerge su igual opuesto, confirmando una de las ideas de Laia en El Protegido. Algo interesante es que en El Protegido, también Laia habla sobre el cómic El Sentinela contra la Coalición del Mal y curiosamente describe bastante bien a la Sociedad del Trébol Negro, quienes investigan las debilidades de los superhombres. Es muy interesante que la escena en la que ven la reacción de la gente al publicar los videos sea en el subterráneo. Recordemos que David fue ahí al aceptar sus poderes y también ahí es donde se manifestó la bestia por primera vez. Y bueno, vale la pena señalar el maestro uso de los colores para cada personaje. Todas las escenas de Laia está presente el color morado, en las de Kevin siempre el amarillo y en las de David el verde. No solo en el atuendo, también las luces y en los objetos. Por ejemplo, en la sección de cómics el letrero de héroes es verde y el de villanos es morado. Incluso después de su muerte lo siguen representando con estos colores y finalmente se manifiestan en Casey, Joseph y la madre de Laia. Y bueno, hasta ahí nuestro recuento de easter eggs. Te invito a ver el resto de videos que le he dedicado a esta trilogía. Si el video te gustó déjanos un like, suscríbete a Cineo Club ya que nos apoyarías muchísimo y así podrás seguir disfrutando de nuestros videos sobre Marvel, DC, Star Wars, Game of Thrones, entre muchas cosas más. Yo soy Chris Stonehead, disculpen que estoy un poco ronco, pero nos vemos y nos escuchamos la próxima.